Es domingo y estoy celebrando la misa por las intenciones de cada uno de ustedes, elevando sus súplicas al cielo. Por motivos de la pandemia, no puedo yo celebrar la misa adentro de la iglesia para todos ustedes, pero ya saben que los amo muchísimo, viven en mi corazón y no pagan renta. Y por eso estoy tomando este tiempo para compartir con ustedes lo mucho que los quiero y lo mucho que los extraño. Y también para decirles que eso de lo que dice mucha gente que se quieren olvidar ya de esta pandemia, quieren borrar la memoria de la pandemia, de estas elecciones que han pasado. Quieren borrar ese sufrimiento y no se quieren nunca recordar de lo que pasó. Esa no es una actitud bíblica, no es una actitud de la gente de la Biblia, porque nosotros estamos llamados y sabemos eso a través de la palabra de Dios a recordar, no a olvidar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en la misa nos dijo, hagan esto en memoria mía, acuérdense ustedes, nos dice nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que yo he hecho para ustedes y por ustedes. Acuérdense cómo morí yo de lo que me pasó. El pueblo de Israel en la Pascua se tenía que recordar de cómo el ángel de la muerte los pasó y que la muerte no los tocó a ellos. Que tanto los amó Dios a ellos, que la muerte no los podía tocar. También el pueblo de Israel y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios se tenía que acordar cómo Dios los liberó de la mano de sus opresores, de los egipcios, de la esclavitud que los liberó Dios en Egipto, que los sacó de la esclavitud, que lo hizo una vez y lo hará de nuevo. Así de poderoso es nuestro Dios. Ninguna pandemia tiene más poder, ningún virus tiene más poder que el Dios Todopoderoso a quien adoramos nosotros. Él tiene el poder, el santo de Israel, Él que mandó la mana del cielo para darles de comer a la multitud en el desierto. Sació su hambre y está saciando el hambre de cada uno de nosotros en medio del sufrimiento. ¿No nos estamos llamados a olvidar de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas? ¿Cuántas personas vienen conmigo y me dicen, Padre, yo solo me quiero olvidar de que mi viejo me puso los cuernos? No me quiero acordar de eso jamás. Quiero borrar eso. Esa es una mala actitud. No puedes olvidarte de lo que te pasó. No te puedes olvidar del abuso que sufriste, de que abusaron de ti sexualmente o físicamente, o de que se burlaban de ti o del daño que te hicieron. No se puede olvidar una persona de su pasado. No estamos llamados nosotros a olvidarnos. Estamos llamados nosotros a vivir con la memoria y a saber tratar la memoria y vivir con la memoria de lo que nos pasó, de lidiar con la memoria y de aprender de lo que nos pasó. Una persona a la que su esposo le puso los cuernos no se va a olvidar, pero tiene que saber a cómo lidiar con eso. Saben ustedes, en este tiempo, yo estoy caminando mucho con la Virgen María. Ella, la Biblia, nos dice, a través de todas las experiencias que pasó. Tenía doce años, no salió embarazada en una cultura donde la tenían derecho de apedrear, matarla de una manera muy fea, de salir embarazada sin estar casada, y luego no tenía donde dar luz a nuestro Señor Jesucristo. Tenía que dar luz a Él en medio de la caca, en una cueva. Ella tenía una vida muy dura, era sumamente pobre. Además de eso, ella se convirtió en un inmigrante ilegal, yendo a Egipto, como un refugiado. La perseguía el rey Érodes. De tanto que pasó ella y luego tenía que enfrentar la muerte de su hijo. caminar en el desierto para visitar a su prima Isabel. Y ella, dice la Biblia, no se olvidó de todo lo que pasó, sino la Biblia nos dice, la Virgen María se quedó con todo lo que le pasó adentro de su corazón y meditaba todas estas cosas, pensando, reflexionando sobre todo aquello que le pasó, tratando de saber por qué le estaba pasando y le estaba sucediendo lo que le sucedió en su vida. ¿Haces tú eso o solo te quieres olvidar de todas esas malas experiencias, de tus problemas, de que te traicionaron, de todo el abuso que sufriste en el pasado? ¿Solo te quieres olvidar de todo eso o estás reflexionando, tratando, tratando de aprender de todo aquello? Porque no hay nada malo que nos pasa en esta vida. Esta pandemia no es algo malo, es algo que Dios permitió porque Dios permite todo, Dios es todopoderoso. Él puede deshacerse de esa pandemia así, pero no, no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere desarrollarnos a través de las experiencias malas, supuestamente malas en esta vida. No hay nada malo que nos pasa en esta vida, solo la percepción de lo que te está pasando. ¿Cómo lo estás viendo? No hay nada malo que pasa, dice la Biblia, todo pasa en esta vida para el bien de todos los que aman a Dios. Tienes que decidir si Dios es mi Padre amoroso y Dios es amor. ¿Dios permitiría algo que sea malo para mí en esta vida? No, Dios es amor. Dios es mi Padre amoroso. Él no permitiría que algo malo me pasara en esta vida. Todo lo que te ha sucedido en tu vida es por el bien tuyo, no por el mal. Todo lo que me ha sucedido a mí en esta vida ha servido para que yo fuese el sacerdote quien soy hoy, para que fuese yo el ser humano quien soy hoy. La experiencia de venir aquí como inmigrante de mi país, pasar por la pobreza extrema en Polonia, en un país comunista donde vivía. Todas esas experiencias eran buenas para mí, no malas, cuando las estaba pasando. obviamente yo estaba renegando venir a este país, tener que aprender un nuevo idioma. La experiencia de mis padres, de su divorcio, si no fuese por eso, no los pudiese yo entender como los entiendo a ustedes en sus problemas. La experiencia de ver a mi amigo sacerdote en la parroquia vecina, ser torturado y matado por un hombre loco en la casa parroquial, de ver a dos seminaristas cuando yo estaba en el seminario suicidarse, uno que se ahogó y otro que se tiró de un edificio. Todas esas experiencias me han edificado. La experiencia de tener el sobrepeso enorme. En algún tiempo en mi vida pesaba yo 325 libras. Eso de que me hacían bullying cuando yo estaba en la escuela. Todas esas eso de casi que me botaban del seminario por varias razones. todas esas experiencias con la perspectiva del tiempo no eran malas porque Dios los permitió para desarrollarme en la santidad. Saben ustedes la última vez que vino a visitarme mi papá estábamos sentados en la noche alrededor de la mesa y él me dice a mí me dice ¿sabes qué hijo? todo hubiese sido diferente si yo hubiese perdonado a tu mamá. Si yo hubiese perdonado a tu madre todo hubiese sido diferente en nuestra vida y en mi vida dijo él pero yo no sabía cómo perdonarla dijo él yo no sabía cómo en vez de tratar de olvidarse y de borrar la experiencia de que mi mamá le puso los cuernos a mi papá él trató de olvidarse de eso y no podía dijo porque no se puede y en vez de lidiar con lo que pasó enfrentarlo agarrar ayuda decidieron ellos tratar de borrar el pasado con su divorcio y eso destruyó su vida de ellos no están felices hoy eso me causó a mí buscar el refugio en la comida llegar a pesar más de 325 libras causó consecuencias horribles en mi vida familiar y en la vida de ellos porque trataron de borrar lo que les pasó y no se puede tienen que enfrentar ustedes lo que les pasó en sus familias en su vida personal agarrar ayuda para seguir adelante jamás se me va a olvidar la historia de Clara Barton la fundadora de la Cruz Roja Internacional la organización que ayuda cuando pasan desastres y a ella le pasó algo horrible su esposo le puso los cuernos a ella con su mejor amiga y después de algún tiempo ella regresó con su esposo y no solamente eso sino también comenzó a tratar de nuevo a su mejor amiga y la gente chismosa ustedes saben cómo es la gente ¿verdad? la gente chismosa en el pueblo empezaron a verla a Clara Barton en los cafés y empezaron a decirle ¡Clara! ¿no te acuerdas de lo que ellos te hicieron a ti? ¿cómo es posible que tomaste para atrás a tu esposo y que estás siguiendo tratar a tu amiga que te traicionó de una manera tan fea ¿no te acuerdas de lo que te hicieron ellos? y ella les dijo no me acuerdo de lo que ellos me hicieron pero me acuerdo muy bien del momento en el que decidí yo de perdonarlos no me acuerdo de lo que me hicieron pero me acuerdo muy bien del momento en el que decidí perdonarlos no te vas tú a olvidar de lo que te hicieron o de lo que te pasó pero puedes escoger y elegir vivir el momento del perdón el momento en el cual decides de perdonar y cada vez que el demonio tu enemigo Hasatán el acusador viene y te bombardea con pensamientos negativos con pensamientos de lo que te hicieron tú vas a reemplacer esos pensamientos del demonio con los pensamientos de la fe diciendo yo elegí vivir el perdón yo elegí vivir el momento de la gracia del amor cada vez que ese demonio viene y te dice eres feo lo vas a reemplacer con pensamientos de Dios no yo soy bonito cada vez que el demonio viene con pensamientos del pasado vas a reemplacer esos pensamientos a eso nos llama la Biblia cada vez que te vienen pensamientos que ya no vas a poder seguir adelante por esta pandemia o por tus problemas o por X cosa vas a recordarte de lo que pasó en el pasado con el pueblo de Dios y como Dios lo sacó adelante y también te está sacando adelante a ti que todo va a estar bien contigo y en tu propia vida como Dios sacó adelante a nuestros antepasados nos va a sacar adelante a nosotros vamos a estar bien todos esa es la memoria con la cual estamos invitados en nuestra fe de vivir la memoria de lo que pasó a nuestros antepasados a eso los invito yo a cada uno de ustedes vivan ustedes con la memoria de la fe que Dios me los bendiga en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén los amo mucho